Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 20 de diciembre, recordamos a Santo Domingo de Silos Tomó el hábito benedictino en la abadía de San Millán Años después, es nombrado Abad de Silos Allí restauró el monasterio y levantó una iglesia Con la biblioteca más rica de España También construyó un claustro que existe como símbolo de la cristiandad española Santo Domingo murió en 1073 Y su monasterio adoptó el nombre de Domingo de Silos ¡Suscríbete al canal!